Hola, ¿qué tal queridos hermanos? Bienvenidos a este nuevo video de Evangelizar Cantando. Soy el hermano Luis Espinoza, servidor de la Palabra, y quiero compartir con todos ustedes otro canto de Aleluya muy bonito. Es una Aleluya chatino. ¿Qué es chatino? Los chatinos son un pueblo, una comunidad de rasgos indígenas que radican en Oaxaca, en la zona de Oaxaca, aquí en nuestro país, México. Y este Aleluya yo lo aprendí por una hermana religiosa que en alguna ocasión por ahí nos lo enseñó porque ella estuvo misionando por esas zonas. Es una Aleluya que nació en este contexto y se los quiero compartir porque es parte de la riqueza cultural de nuestra iglesia. Nos ayuda a comprender cómo el Espíritu Santo sopla donde quiere, como quiere, y nos inspira siempre cosas bellas y santas. Por eso ninguno de ustedes se limite a componer. Claro, hay que conocer, hay que saber y hay que estar realmente inspirados por el Señor. Bueno, este Aleluya originalmente tiene dos voces, incluso le podemos poner hasta tres si en su coro hay la posibilidad. Aquí se los dejo, ojalá les agrade mucho. Es muy alegre. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. No se preocupen. El Señor a todos de alguna manera nos va iluminando para servir en diferentes momentos de nuestra vida a todo tipo de personas. Así que, si tú tienes un canto y lo quieres compartir con nosotros para que lo compartamos, adelante. Al final de cada video te dejamos nuestros sitios, Te dejamos un correo donde tú puedes enviarnos tu material, tus cantos, tu inspiración Y con todo gusto lo publicamos Envíanos tus datos, el nombre y todo para que los hagamos saber Bueno, pues una vez más muchas gracias No dejen de orar por nosotros y bendiciones Gracias